No se vale que no les paguen. En otros temas, hace tiempo y gracias a las denuncias de nuestra gente, nació una propuesta aquí en las noticias sobre la privacidad de los datos personales en las licencias de conducir. Ahora será retomada a nivel nacional por el Instituto Federal Electoral. Si usted así lo decide, sus datos personales ya no aparecerán en la credencial de lector. Usted ya conoce este tema, aquí en las noticias lo hemos tratado, pero ahora es una realidad y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo para ocultar la información personal a voluntad del ciudadano. Desde el 24 de enero el formato ha cambiado y ahora usted tendrá el poder de decidir lo que desea para su credencial. A partir del 24 de enero el ciudadano podrá optar por la opción de que el domicilio, específicamente la calle y el número exterior o interior, según fuera el caso, aparezca o no de manera visible. Si el ciudadano decide que no, aparecerá únicamente en la colonia y el municipio. Esta es la credencial del IFE que usted estaba acostumbrado a utilizar, pero ahora las nuevas disposiciones del Instituto Federal han presentado este nuevo formato. Como usted puede observar, hay algunos cambios. El lugar donde se encontraba la fotografía ha cambiado, pero lo más importante es que ahora usted podrá tomar la decisión si realmente quiere que aparezcan sus datos personales en la credencial o no. Cuando usted acude a realizar el trámite de emisión o reposición de la credencial, los funcionarios le preguntarán si desea que aparezca sus datos. Si decide que no, únicamente el nombre de la calle y el número exterior e interior se ocultarán en esta barra bidimensional. Al reverso, se incorporaron cambios importantes. Por ejemplo, se cambió de lugar el espacio para marcar la participación del ciudadano en las votaciones. Anteriormente venía en la parte inferior, hoy viene en la parte superior. En este mismo apartado superior se contienen tres nuevos códigos. Bueno, dos que ya existían. Un código de barras unidimensional que contiene, entre otros datos, un número de control de producción de la credencial. Un código de barras bidimensional que contiene 417 caracteres y en los que se encuentra encriptado el domicilio en caso de que el ciudadano así decida solicitar el documento. Y se incorporó un código QR. En las noticias ya le hemos informado sobre los riesgos que representa aportar los datos en un documento que puede ser utilizado por los delincuentes. Es un derecho fundamental. Viene nuestra Constitución a partir del 2009. Ya se encuentra como garantía individual. Pero aparte, por la cuestión de la inseguridad que se vive, no nada más en el Estado, sino en el país, que los ciudadanos o los titulares de los datos tienen que estar conscientes de toda la información personal que tienen. Entonces, creo que es fundamental que ellos sepan y que protejan su información, más que todo por seguridad. La revisión sobre la exposición de datos personales en documentos oficiales también incluía la licencia de conducir. No es mucha la gente que decide que la licencia de manejo se oculte en su información de carácter personal. Creo que falta difusión y que la gente sepa la trascendencia que tiene toda esta información en estos documentos. La licencia de manejo también la utilizaban para identificarse. ¿Cuál es la finalidad? Pues obviamente identificarte en estas cuestiones nada más de control vehicular o de tránsito. Nada más. Sin importar cuál sea su decisión en torno a los datos personales, en su credencial del IFE, este documento será válido como identificación oficial para cualquier tipo de trámites. Hablamos con los ciudadanos. Las decisiones sobre el ocultamiento de los datos se dividen. Pero de esto le hablaremos mañana. Con imágenes de José Franco, Vicente Valdés, Noticieros Televisa.